Hola chicas, hola chicas, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Darío. Vamos a elaborar un postre muy norteamericano, hablamos del brownie, el brownie muy clásico dentro de la repostería norteamericana, vamos a elaborar uno con un ingrediente muy fundamental traído de los Andres, hablamos de la kiwicha, le vamos a poner kiwicha a este brownie muy fácil de elaborar síganme para enseñarle los ingredientes. Para elaborar nuestro brownie necesitamos chips de chocolate, necesitamos mantequilla, vainilla, huevos, necesitamos nuestro ingrediente la kiwicha, la habíamos hablado, harina de kiwicha, vamos a necesitar también queso crema, harina, azúcar, sustituto, porque es un postre para diabéticos y nuestra sal. Con estos ingredientes elaboramos nuestro brownie. Comenzamos con nuestra elaboración, tomamos nuestros chips de chocolate y los agregamos dentro de un bol y los llevamos a baño maría para poder derretir todo este chocolate y hacer que todo esté diluido. Bueno, continuando con esta receta y hemos puesto nuestros chocolates a derretir, vamos a agregar la crema del queso crema que habíamos hablado anteriormente, puede ser un filadelfia o el de su área, no hay ningún problema, tiene que ser queso crema, retiramos todo y vamos a procesar, apomarlo, no apomar significa ablandar, esto tiene que estar a temperatura ambiente para empezar a mezclarlo con el cuarto de azúcar que teníamos previsto y un golpe de vainilla, el golpe que ustedes deseen, hay gente que le gusta un poquito más, entonces atrévase a agregarle también un poco más, esto vamos a procesarlo bien hasta que esté todo muy bien mezclado, como podemos apreciar ya nuestra elaboración está bastante bien apomada, vamos a agregarle un huevo nada más y vamos a mezclarlo bastante bien hasta que se incorpore todo y sea una sola elaboración, como podemos apreciar ya nuestra elaboración está bastante homogénea, se ha mezclado bastante bien el huevo con el resto de ingredientes, lo que teníamos el azúcar sustituto, la vainilla y el queso crema. Por otro lado tenemos acá nuestra mantequilla, vamos a adicionar la mantequilla a temperatura ambiente por favor, el azúcar de sustituto vamos a agregarla también y vamos a agregarle también nuestros huevos que teníamos previamente separados y esperando para que sean insertados dentro de nuestra elaboración, bueno una vez dentro de nuestra mezcladora vamos a proceder a mezclar todo esto a que se forme una elaboración homogénea, una vez que hemos agregado el resto de ingredientes vamos a agregarle un poco de sal, vamos a incorporarle nuestra harina también dentro de esta elaboración y también la harina de kiwicha, que esto va a enriquecer mucho la elaboración y le va a dar mucha mucha fuerza, bueno continuando con nuestra elaboración vamos a darle que empiece a moverse las paletas y vamos a agregarle el chocolate, que ya lo tenemos derretido como podemos observar por este lado y vamos a ir añadiendoselo a esta elaboración, que se incorpore todo bueno continuando con nuestra elaboración vamos a proceder a pasar toda nuestra elaboración a una charola donde vamos a poder esparcirla de la mejor forma y de esta manera poder ganar espacio dentro de nuestra charola, entonces luego procedemos a mezclar con la parte blanca, bueno continuando con nuestra elaboración vamos a agregarle la parte blanca que habíamos mencionado anteriormente y habíamos elaborado también, vamos a agregarle así como tres líneas dentro de nuestra preparación un poquito más, perfecto y luego señores con un tenedor simplemente les empezamos a dar pequeñas formas caprichosas del estilo que ustedes deseen, no? esto después lo vamos a llevar al horno, vamos a cocinarlo y vamos a ver cómo termina el pequeño diseño que hacemos, un diseño abstracto y lo llevamos al horno bueno chicos ya estamos listos para llevarlo a un horno a 350 grados fahrenheit por espacio de 30 a 35 minutos entonces regresamos, bueno continuando con nuestra elaboración acá procedemos a sacar nuestros brownies, no? la bandeja que teníamos lista la procedemos a dejar y que descanse por lo menos unos 15 minutos antes de desmoldar y antes de cortar bueno a continuación vamos a sacarlo de su molde sale muy fácilmente y vamos a desmoldarlo vamos a tomarlo por este lado y vamos a darle vuelta y vamos a desprenderlo muy fácilmente de su envoltorio primigenio que era el papel de aluminio, no? perfecto, perfecto ahí estamos sacando, perfecto, en continuación simplemente lo vamos a voltear perfecto, ahí lo tenemos en posición ideal para cortarlo, no? entonces acá tenemos nuestro cuchillito vamos a darle ahí un corte directo, vamos a ver como se ve, realmente es un color muy bonito este tipo marmolado vendría a ser un brownie tipo marmolado con el ingrediente que le pusimos que es el el queso cremoso, no? el queso filadelfia, entonces señores ahí podemos ver los trocitos de nuestra elaboración se lo muestro por ahí, pueden ver las diferentes capas, no? ahí podemos observar muy rico, entonces nos despedimos con esto hasta la siguiente por su canal, aquí cocinando con Darío, chao chao chao